Hola, ¿cómo están todos? Hola. Hola, Mario. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Alexa. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También, todo bien. Qué bueno. Esperamos a que se conecte más gente. Sí, claro. Sí. ¿Qué onda? ¿Ya estás listo para darnos consejos? Vamos, vamos a ver qué podemos mostrar, qué enseñar. Perfecto. Bueno, pues veo que ya hay más gente. ¿Empezamos? Me presento. Mi nombre es Alexa Rodríguez. Yo soy parte del equipo de plomería en Home Depot. Y el día de hoy vamos a darles consejos y tips de los problemas más comunes que tenemos en el lavabo de nuestro baño. Para todos estos temas que vamos a ver, nos basamos en las preguntas que ustedes nos hicieron llegar por medio de redes sociales. Y del otro lado, tengo al experto de COFLEX que nos va a resolver todas las dudas. ¿Qué tal? Yo soy Mario Díaz, COFLEXperto. Y el día de hoy vamos a explicar, pues como decía Alexa, problemas comunes que surgen en el lavabo. Y pues todos tenemos un lavabo en la casa. Entonces, esto es algo muy interesante para todos. Muy bien. Perfecto, Mario. Pues como tú veas, ¿con qué empezamos? ¿Qué es lo más común que te llega a pasar o que te preguntan de los lavabos? Pues mira, hay varios problemas que pueden surgir en el lavabo. Uno de los más comunes y de los más graves es los conectores flexibles, ¿verdad? Todos tenemos conectores flexibles debajo de nuestra casa. Muchas veces los ignoramos porque ahí están, ya sabemos ni para qué sirven ni nada. Pero los problemas más comunes que hay en estos, y como les digo, muy graves, es cuando usamos conectores de mala calidad o de baja calidad, vaya, que usan trenzado de aluminio. Este trenzado de aluminio es muy fácil que se corroa por el ambiente, por el polvo, por los químicos que usamos para limpiar, y pues que se corroa y al corroerse deja expuesta la manguera. Esta manguera, al estar en exceso de presión, como pasa en las noches o en tiempos de vacaciones, es así, cuando la gente no usamos mucho el agua, la presión tiende a aumentar y es donde empieza a tener los problemas estos. Se puede reventar y causar que se inunde la casa, vaya. Si tenemos pisos de madera o si tenemos muebles también, se pueden dañar por una ruptura en el trenzado. Otro problema muy común es que se dañen los empaques. El interior de estos empaques, como está hecho de plástico, de hule, el cloro hace que se endurezcan y al estar duros, pues pierden su flexibilidad y ya no hace el sello que debe ser y empiezan a gotear, ¿verdad? Otro problema es la instalación, mala instalación. Muchas veces no tenemos la herramienta adecuada o la experiencia y pues lo instalamos trarroscado, ¿verdad? Esto puede romper tuercas o puede dejar que cause que fugue vaya. Otro problema común es el daño en la espiga. Algunos conectores de baja calidad usan una aleación para unir la tuerca a la manguera y el agua corroe esa aleación, esa espiga y se rompe también y causa un problema de fuga muy grave. Este sí puede igual romperse, como lo decía, en las noches o en las vacaciones y pasa esto muy común por esa cuestión. Ok, a ver, por ejemplo, mencionas ahí ciertos materiales que deberíamos evitar, como el aluminio. O sea, ¿cuál es el material para el conector o otro instrumento que debamos elegir? Sí, mira, el acero inoxidable, como manejamos aquí en COFLEX, ese es uno de los mejores, este tiene 20 años de garantía, por ejemplo. Y hubo vinilo, el vinilo también, pues nunca se va a corroer. Este tiene 10 años de garantía, entonces una vez instalando este tipo de calidad, como la que manejamos en COFLEX, pues te olvidas de esos problemas, no vas a tenerlos. Súper, o sea, acero o vinilo, nos damos con esas opciones y ya nos evitamos de problemas a futuro. Así es, sí, duermes a gusto. Ok, oye, veo que por ahí tienes unos ejemplos, Mario. ¿Será que nos puedas explicar cuál sería la correcta instalación o qué nos puedes decir para no equivocarnos? Sí, mira, Alexa, una de las ventajas que manejamos aquí en COFLEX es de que tenemos una llave de ajuste. Entonces, lo que mencionaba hace rato de que si no tenemos la herramienta adecuada, pues con esto nos olvidamos, porque con esto la podemos poner a la llave, o el grifo, y con esta misma se puede instalar en la llave de control fácilmente. Y una de las maneras más fácil de instalar, tenemos otro plástico, cuando usamos tuercas plásticas con metal, una de las ventajas o de las cosas que debemos usar para adaptar es siempre girar hacia atrás, hacia el revés de las manecillas del reloj, para escuchar un clic, va a embonar, y luego ahora sí girar a favor de las manecillas del reloj, apretando la tuerca con la mano simplemente. Este, y pues ese es un tip muy fácil que a lo mejor todos los primeros lo saben, pero a lo mejor el usuario no, ¿verdad? Entonces es algo que podemos aprovechar. Sí, totalmente. Bueno, con uno tienes prácticamente la herramienta incluida para hacer el ajuste, y en el otro el clic es el que te anuncia cuando ya quedó perfecto. Sí, cuando sientes el clic ya puedes apretar la tuerca y lo puedes hacer con la mano nada más. Ok, pues súper fácil, ¿no? Sí, así es. Ok, a ver, cuéntanos qué otro problema es de los más comunes, que te llegan a preguntar o qué onda. Sí, mira, otro problema que nos topamos comúnmente, los usuarios son los que lo presentan, lo llevan, y nosotros como plumeros la reparamos. Son las llaves de control, ¿verdad? Estas llaves de control debemos de tenerlas en todos los aparatos por si tenemos que cambiarla, tenemos que darle mantenimiento o alguna reparación. Fácilmente llegas abajo del lavabo, la cierras, y ya no tienes agua en esta parte, y ya puedes hacer tu reparación. Muchas veces no podemos hacer esto, cerrarla, o sea, por más que tratamos no lo podemos hacer. Otro problema es que empiecen a fugar por el espárrago, y el otro, pues, que está mal instalado, ¿verdad? Al instalarlo, tenemos que tener mucho cuidado para que no nos quede esa fuga. Ok, por ejemplo, ¿cómo podemos evitar, o cuál sería la correcta instalación? ¿Qué deberíamos hacer para evitar que a la hora de hacer reparaciones podamos no girar la llave? Sí, mira, al igual que el conector, como decía, muchas veces usamos tuberías de plástico, y son muy fáciles de que se dañen cuando usamos metal al otro lado. Entonces, lo que debemos hacer es girar en contra de las amanecidas del reloj hasta que sientamos ese clic, y luego ya empezamos a roscar con una herramienta de manera que se quede ajustada correctamente. Así, entonces, esa es la manera correcta de hacer la instalación. Y para evitar que se pegue, para que podamos cerrar y abrir, mi recomendación es que cada tres o seis meses, dependiendo la dureza de agua, la dureza de agua me refiero a que la cantidad de sarro que tengas en tu agua, cerrar y abrir la válvula una o dos veces en ese ratito, y eso va a ayudar a que el sarro que esté ahí atorando la llave se elimine y se vaya y salga cuando uses tu llave. Ok, y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Es nada más abrir y cerrar. Sí, llegas a tu lavabo, abrir y cerrar. Así de sencillo. Súper bien, súper bien. Cuéntanos, ¿qué más, Mario? ¿Qué más problemas tenemos? Sí, otro problema común es, muchas veces usan también trampas de calidad baja, ¿verdad? Y las metálicas, por ejemplo, presentan corrosión, y este es el corroerse, pues empiezan a fugar. Otro problema común es los empaques duros también, igual por el cloro que hay en el agua, los químicos que usamos para lavarnos las manos o para limpiar, causan que se endurezcan estos empaques. Y a lo mejor no va a fugar el momento, pero después que metemos cosas de abajo del lavabo, por accidente le pegamos a lo que sea, se fractura y empieza a tirar agua, ¿verdad? Ese es otro problema que surge. Otro problema que tenemos en el lavabo son los desfases. Este, instalamos un lavabo y nos quedó desfasado tantos centímetros. Este, esto puede causar un problema porque debemos tenerlo centrado. En un inicio debe estar, lo perfecto debe ser centrado. Entonces, ese es otro error y creo que ese es todo. Y bueno, ahí por ejemplo, ya ves que mucha gente acostumbra a tener un gabinete o tener cosas abajo del lavabo, ya sean shampoos, limpiadores, jabones, etc. Normalmente, la trampa ocupa todo el espacio. ¿Ustedes tienen algo para evitarnos de ese problema? Sí, mira, por ejemplo, lo que decía ahorita, por ejemplo aquí, esta es la pared, esta es la trampa, entonces estas trampas son las normales, ocupan este espacio de aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos esta ventaja de esta trampa, por ejemplo, que nos sirve para una, corregir desfases, corrige hasta 13 centímetros de desfase para un lado o para el otro. Y el otro es que si estás centrada, esta es la pared, tienes todo este espacio debajo de tu lavabo para poder poner ahí lo que sirva, lo que usas para limpiar y cosas de esas. O sea, la primera, pues prácticamente te ocupa todo el espacio del medio y la segunda opción de Coflex queda a la orilla para que puedas poner tú todo lo que quieras en medio. Y gira aparte. Sí, queda libre todo el espacio ese de abajo y puedes cubrir los desfases, como te digo, para un lado o para otro. Está súper bien. Ya es bastante, con eso ayuda bastante a cualquier instalación, ¿no crees? Sí, y pues esos son los problemas comunes, ¿verdad? Lo que se presenta en cualquier lavabo. Y pues estas son las soluciones, utilizando Coflex. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que a mí ya, yo aprendí más el día de hoy con todos estos tips y consejos tuyos, Mario. Muchas gracias. Espero que ustedes del otro lado también hayan aprendido y les hayamos ayudado a resolver esas dudas. Mario, ¿alguna otra cosa que quieras decirnos para terminar? No, pues nada más que dejen sus comentarios y pues ya saben, el que sabe exige Coflex. Perfecto, muy bien. Para ustedes, si tienen otras dudas o comentarios, déjenlos por escrito y nosotros vamos a intentar resolverlas en otro video o más tarde. Muchísimas gracias por escucharnos y queden atendientes de todas nuestras redes sociales. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos, bye. Bye, bye. Bye.